No puedo contar mucho del personaje, como sabéis, porque en estas series magníficas de Bambú nos está prohibido hablar. Yo soy un forense, eso sí lo puedo adelantar. Soy el forense donde ocurren en este hospital algunas cosas siniestros, desapariciones, asesinatos. Pero no debo decir mucho más porque, aparte, yo no tengo información. No sé si sabéis que aquí se trabaja de esa manera. Te van dando la información precisa para que no cuentes más de lo que debes. Por tanto, soy el forense, algo malo habré hecho para estar aquí, felizmente. Claro, bajo sospecha significa eso, efectivamente, que todos y cada uno de nosotros tenemos un estigma encima. Podemos ser los autores o los autores intelectuales de lo que va a ocurrir en cualquier momento en los capítulos venideros. Yo no había trabajado con Bambú, estoy feliz de haber disfrutado de estas semanas con este equipo. Y yo creo que es una serie muy bien hecha, un guión muy sólido, muy bien construido, con unos personajes muy bien definidos, muy bien dibujados. Porque hay un elenco de actores, actrices y actores, compañeros y compañeras que son maravillosos, porque está, creo que, muy bien dosificada capítulo a capítulo la temperatura de cada uno, como va a ir subiendo, y porque está muy bien rodada. Y porque han dicho una cosa en la rueda de prensa que es interesante, y es que ellos han querido este año centrarse en un centro médico, y como ha dicho mi compañero, uno se fía realmente de su médico, tú te fías de la persona que tiene que decidir sobre tu salud o no. A partir de ahí han construido toda una trama en un hospital donde desaparecen personas y donde ocurren cosas que, aunque sea ficción, no están fuera de la realidad. Y bueno, pues hay que verla, porque creo que además será para los martes, que creo que vamos el martes, la mejor opción que tiene que haber. En la hora de cenar, bajo sospecha, déjate de otra cosa. Si la cámara, evidentemente, lo que va a incitar, el viaje que, claro, que va a facilitar al espectador es meterlo, por supuesto, en un lugar angustioso, en un sitio cuasi claustrofóbico, con un ritmo trepidante, con unas situaciones que lo que tienen que incitar es que al espectador, y con este contexto redundando en la primera respuesta, es el siguiente capítulo, no me lo puedo perder. ¿Por qué? Porque todo, como todo se resuelve al final, cada uno irá acabando, cada uno de los capítulos con una temperatura distinta, pero llevando toda la cola del anterior. Y el que se pierda uno se queda sin cena, ¿no? Está muy bien, yo creo que está inteligentemente contada y espero que se quieran enterar. Gracias.